Te tomaré una foto Te recordaré por siempre y sé que no querrás Te llamaré porque tú no contestarás Ahora me hace reír, versarte como un juego Te perdí entonces ya, te tomo otra foto ¿Por qué me escaparías pequeño ahora desde mi mano? ¿Quién un día se transformará de dos en un año? Te olvidarás de mí Cuando llueve perfiles y cosas recuerdan a ti Y será hermosísimo Por ti tienen un solo sabor, alegría y dolor Quisiera solo que ahora pueda pronto irse esta noche Y lo que siempre me dijiste nunca más regrese Y quiero amor y todo lo que siempre sabes darme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme No basta el recuerdo Ahora quiero tu regreso Y será hermosísimo Y será hermosísimo Por ti tienen un solo sabor, alegría y dolor Alegría y dolor Yo quisiera solo que ahora pueda pronto irse esta noche Y lo que siempre me dijiste nunca más regrese Y quiero amor y todo lo que siempre sabes darme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme Yo quiero indiferencia si solo quieres herirme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme ¡Suscríbete al canal!